Transportista casi atropella a policía de tránsito. Este conductor de unos 40 años aproximadamente, quien se negó en identificarse, conducía el auto de placa S0V817 por las inmediaciones de los jirones huancas y piuras, que al negarse a la intervención casi atropella a una policía de tránsito. Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Huancayo captaron en el instante que este transportista intentó atropellar a la suboficial de segunda Quispialaya cuando intentó huir del lugar. Inmediatamente los serenos de Huancayo llegaron al lugar para apoyar a la policía de tránsito. Asimismo, este conductor fue trasladado a la Secretaría de Huancayo por resistencia a la intervención.